¿Cuál es la enfermedad infecciosa que es transmitida por unos mosquitos? Es una enfermedad histórica de la medicina peruana que motivó el sacrificio de un estudiante, Daniel Cides Carrión, y que murió siendo inoculada por una de las formas de la verruga peruana, muriendo el 5 de octubre de 1885. La enfermedad Carrión es transmitida por una bacteria llamada Bartonella basiliformis, que fue la primera en 1905, y luego hay más de 30 especies en el mundo que causan otras Bartonellas. Cuando uno va a las zonas endémicas, la sierra y selva alta, los pacientes que van de turismo a paseo, sin protección, son picados por un mosquito llamado manta blanca o titira, científicamente el lutzomía berrucadón, y pica en las tardes a la hora que el paciente va a descansar o caminar. Por lo tanto, es una enfermedad metaxénica transmitida por un insecto llamado titira popularmente. La mayoría de los pacientes, al ser picados por este mosquito, no hacen síntomas, pero un grupo, especialmente la gente foránea, la gente que hace turismo, comienza con fiebre, dolor de cabeza y se pone pálido, muy pálido o amarillo. Es la famosa fase aguda la que murió Carrión. Luego de semanas o meses aparecen unas lesiones berrucosas, rojizas, llamada verruga peruana. Por lo tanto, tiene dos grandes aspectos, la fase aguda y la fase crónica, y aspectos intermedios. Todos los años, los médicos recordamos este sacrificio que hablamos al comienzo, porque es el sacrificio de un estudiante de medicina provinciano. Cuando no se hace la causa y cómo era la enfermedad, él se inoculó y murió. Ese sacrificio lo ha hecho mártir, héroe de la medicina, y por eso a nivel mundial, y en el Perú recordamos a este valeroso estudiante de Cerros Pasco, llamado Daniel Alcides Carrión, un auténtico cholo peruano que dio su vida por la ciencia, haciendo una inoculación voluntaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!